Grupo Alianza Si mi cariño es verdadero, te buscaré en el mundo entero Me quita cabello largo, siempre taquillo se ha casado Si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio, para ya no molestarte Como te quiero bastante, te quiero para mi solo Como te quiero bastante, te quiero para mi solo Buscaré en el mundo entero, me quita cabello largo, siempre taquillo se ha casado Si mi cariño es verdadero, te buscaré en el mundo entero Me quita cabello largo, siempre taquillo se ha casado Si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio, para ya no molestarte Como te quiero bastante, te quiero para mi solo Como te quiero bastante, te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Me quita cabello largo, siempre taquillo se ha casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Me quita cabello largo, siempre taquillo se ha casado Si mi cariño es verdadero